En la apertura del evento se socializó la Estrategia de Desarrollo Municipal de la Ciudad Condal con los participantes. El documento recoge las líneas fundamentales en las que se trabajará para potenciar el desarrollo local con eficiencia, calidad y pertinencia. Se presentaron diversas ponencias y proyectos dirigidos en su mayoría a fortalecer la seguridad alimentaria del territorio jarruqueño con el asesoramiento del Centro Provincial de Gestión para el Desarrollo Local de la Universidad Agraria de La Habana. Es muy importante porque es la forma que tenemos de toda la ciencia que se está haciendo, se está queriendo aplicar toda la innovación, llevarlas a las empresas pero que el pueblo también conozca cómo se está aplicando, cómo se está dando a cabo y los espacios donde puede ir para seguirse superando, capacitando e insertando la ciencia en función de sus producciones, del desarrollo del municipio. Tras el trabajo en comisiones, se expusieron los principales proyectos que protagonizan las cooperativas, los productores, profesores e investigadores que tributan a la producción de alimentos, la sustitución de importaciones, la informatización de la sociedad, entre otros. En Mayabeque, Oriales Delgado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.